Los extraño, no extraña usted a este par, a esta mancuerna filosófico-antropológico-teológica, Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, los extrañamos, aunque el Papa Francisco, hay que decirlo en varias ocasiones, se ha pronunciado también, no tanto en contra del aborto, pero sí en favor de la vida, y por supuesto la valorización de que el embrión humano es una persona. Sigo platicando con Rosario Laris Echeverría, ella es directora de Sexo Seguro AC. Rosario, ¿por qué crees tú que pueda haber una postura desde este siglo mucho más fuerte, pareciera como si fuese una consigna mundial universal para que la vida humana en gestación quede desprotegida totalmente de toda ley? Muy buena pregunta, porque se da, yo creo que existe una fuerte industria alrededor de esto, que es la industria del aborto, que no es nada más el aborto, es el aborto y la anticoncepción, porque hay que decirlo que la mayoría de los anticonceptivos, de las pastillas, todos aquellos hormonales, ya no, o el mecanismo de acción que tienen, ya no es únicamente anovulatorio, sino que en la mayoría son antiimplantatorios, y aquí también estamos hablando que es un aborto, un aborto de una persona mucho más pequeña, pero al fin y al cabo es un aborto, aunque el cigoto no esté implantado, si se le quita la vida o se lleva a cabo cualquier acción para quitarle la vida, estamos hablando de un aborto. Entonces es una industria fuerte que hay alrededor de este tema, lo cual pues hace y genera posturas para que la gente busque legalizar el aborto, para generar una conciencia errónea sobre la libertad de la mujer, la libertad de decidir, que la libertad de decidir no es decidir sobre la vida de otra persona, sino sobre la vida de uno mismo. Y pues quedamos claro, y quedó en claro, que la persona que está dentro del vientre de una madre es su hijo y no es el cuerpo de la madre y no forma parte del cuerpo de la madre, sino que únicamente es un invitado al cuerpo de esta madre, pero que él modula y coordina su crecimiento y su desarrollo. Aún así, tú sabes que hay una bioética, yo no puedo llegar con un médico, con dos o tres amigos, perdimos una apuesta, apostó el brazo, córteselo. Así es. El médico te va a decir no, yo no puedo hacer eso. Así es. Porque entonces ni siquiera hacia la propia vida el suicidio es una ofensa grave, al ser humano y a Dios. Y eliminar una vida porque supuestamente tienes la decisión, porque una ley te protege para que lo hagas, pues como lo dijimos hace rato, no es tu propio cuerpo, es otro cuerpo de otra persona. Bueno, así es. Y creo que el problema y la raíz de esto es porque no se ha entendido el valor de la sexualidad en la vida de las personas. Si entendiéramos que la sexualidad es para vivir y para expresar el amor humano y que no es un tema recreativo, que nos han hecho creer, que es como una recreación. Y de la sexualidad en una relación sexual no pasa nada. No, sí pasa. Y la consecuencia lógica y natural de una relación sexual entre uno y una mujer es que puede llegar un hijo de esa entrega de amor entre uno y una mujer. Tan grande es lo que se vive en una relación sexual que puede venir y llegar un hijo de eso. No es un extraño a la sexualidad, es un hijo que viene de eso. Entonces creo que por entender mal la sexualidad es que el día de hoy el tema del aborto tiene la fuerza que tiene. Porque no se ha entendido que la sexualidad es un valor, que es algo bueno, pero que es para vivirse cuando hay compromiso, responsabilidad y fidelidad para toda la vida. Dices entonces que un aborto es la consecuencia de una sexualidad mal entendida. Así es. La sexualidad es para la recreación, es para tu diversión. Ah, y la diversión empieza cuando tengo que hacerme responsable del hijo que engendré y que no quería engendrarlo. Así es. Y la solución es eliminarlo. Pero a ver, Rosario, ¿cómo una ley puede proteger, porque se disfraza de protección a los derechos de la mujer, cuando está protegiendo al padre irresponsable, al que dice, ayúdenme a eliminar a este hijo que yo no quiero porque embaracé a esta mujer, mi novia, o la relación que tenga con ella, pero no lo quiero. Y toda la ley te protege, padre irresponsable. Así es. El aborto al final lastima a la mujer y genera mucho mayor irresponsabilidad en el hombre. Porque en vez de que el hombre se haga responsable de su sexualidad al lado de la mujer, el aborto abre la puerta para que entonces el hombre se haga, como tú lo dices, menos responsable de recibir ese hijo, que fue su responsabilidad que llegara a este mundo. Entonces, pues son temas que al final lastiman a la mujer. Todos los movimientos feministas que de alguna manera argumentan que la sexualidad, que el aborto es un derecho de la mujer, no se han dado cuenta que al final la más lastimada por vivir la sexualidad de una manera desordenada, es la mujer. Al final la que se queda sola, lastimada, es la mujer. Y el hombre se vuelve más irresponsable. Así es. Y la que sufre de manera mucho más personal el tema del aborto es la mujer. Habría que preguntarnos cuántas de estas mujeres que deciden abortar, lo hacen porque hay falta de apoyo alrededor de ellas. Porque en la casa no se les apoyó, porque las deja el novio o el amigo, porque se sienten solas y desesperadas, recurren al tema del aborto. Si tuvieran el apoyo de su casa, el apoyo del padre, del hijo, no decidirían abortar. En muchos casos nosotros hicimos un video hace algún tiempo sobre mujeres que habían abortado. ¿En sexo seguro? En sexo seguro, sí. Muchas decían, de las que abortaron, es que yo no quería matar a mi hijo, yo quería únicamente deshacerme de este problema que tenía, que no sabía cómo salir adelante. No sabía cómo salir adelante. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas que apoyen a las mujeres en este tipo de situaciones. ¿Por qué el hombre se vuelve irresponsable? ¿Por qué la familia no acepta tal vez esta situación? Por muchas cuestiones sociales, es que entonces la mujer decide ir a abortar. Y además de esto, el Estado lo pone a la vuelta de la esquina. Entonces, la primera decisión de una mujer ante un embarazo desesperado puede ser recurro a abortar, en vez de darle tiempo a que la situación se solucione y poder darse cuenta del valor de la maternidad que está dentro de ellas. Me decían hace poco en una institución que muchas veces llega la mujer acompañada de un hombre, casi obligándola, ¿eh? Sí, claro. O sea, a las clínicas estas abortistas, ¿no? Y él pagando y sáquenselo, ¿no? Claro. O sea, obligada, sometida, amenazada para deshacerse de ese problema. Pero no hay en esto, Rosario, un retraso como de 30 años. A ver, ¿tú te acuerdas en la década de los 80s en una ecología mal entendida? Por algo se tenía que empezar. Que la promoción del cuidado del ambiente se dirigía a afloja un foco, ciérrale al agua. Esa cultura del apágale, ciérrale, córtale, acábale, es la que tenemos ahora con la vida humana. La solución, córtala, acábala, interrumpe este embarazo, abórtalo. Esa no es una solución. No, por supuesto que no. Eso fue hace 30 años, ¿no? No, claro, y no es una solución. O sea, pensar que el aborto solucione un problema, al contrario, agranda el problema y vuelve mucho más irresponsable al hombre y al final deja sola a la mujer. No sabemos lo que sufren las mujeres que tuvieron que llevar a cabo un aborto, aunque en el momento hayan decidido hacerlo y hayan estado conscientes de lo que hicieron. Sí, pero toda mujer que lleva a cabo un aborto sabe que le está quitando la vida a su hijo. Claro. Y la relación entre esa madre y ese hijo no termina con el aborto, continúa. Así es. Sí. Así es, continúa y continúa por mucho tiempo, por muchos años, dejando un grave dolor en la mujer que aunque tal vez el primer mes o el primer año después del aborto no se siente, con el paso de los años empieza a sentirse. Uf, eso no se lo va a decir nunca los promotores del aborto. Así es. En la Santa Sede hay un dicasterio, una oficina vaticana, que es la Pontificia Academia para la Vida. Vamos a ver un documento que se llama Dignitatis Persona o la dignidad de la persona. ¿Cómo es que se revisa este tema del que estamos hablando? Mire, la persona en gestación es una persona y tiene dignidad porque es persona. A todo ser humano, desde su concepción hasta la muerte natural, se le debe reconocer la dignidad de persona. Este es, en síntesis, el corazón de la instrucción dignitatis persona. Sobre algunas cuestiones de la bioética realizada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el documento intenta actualizar la Donum Vitae, publicada por el mismo dicasterio en 1987 como consecuencia del gran desarrollo alcanzado por las tecnologías biomédicas. El texto, aprobado por Benedicto XVI, quiere en especial expresar un gran sí a la vida humana, mientras los distintos no presentes en el texto se ven como positivos.